Hola, bienvenido a Creativa. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer un marco original para tu foto. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. En primer lugar veremos qué vamos a necesitar. Necesitaremos 4 listones de madera, 2 de 90 cm de largo y otros 2 de 60 cm. También necesitaremos 4 tacos de madera, cola blanca, 3 metros de cordel más o menos, pinzas pequeñas, una grapadora y grapa, obviamente, y un juego de alcayata. Y por último necesitarás tener todas tus fotos imprimidas, en este caso 25 fotos para las medidas que te he dado. Si no sabes cómo imprimir fotos con la forma Polaroid, te dejo este vídeo en el que hacemos este tipo de fotos. En primer lugar vamos a hacer unos agujeros en los extremos de los listones pequeños e insertaremos los tacos en estos orificios. Posteriormente, haremos un agujero en cada extremo de los listones largos por el lado interior. Siempre puedes contar con la ayuda de un carpintero para este paso. Seguidamente, echaremos cola blanca en los orificios que hemos hecho los listones largos e introduciremos los tacos en dicho espacio. Esto lo haremos con todos los orificios hasta formar la estructura. Ahora dejaremos un tiempo que la cola blanca haga efecto. Cuando la estructura ya esté bien fijada, mediremos el ancho y buscaremos el centro para marcarlo con un lápiz. En esta marca introduciremos la alcayata. Después tomaremos la medida del ancho con el cordel y cortaremos por la medida marcada. Este trozo de cordel nos servirá de guía para hacer 4 trozos más. Una vez tengamos cortados los 5 trozos de cordel, procederemos a agrapar estos cordeles en la posición deseada. Procura dejar unos 18 centímetros de espacio entre cada cordel. Cuando tengamos colocadas las cuerdas, comenzaremos a poner las fotos con la ayuda de las pinzas. Pondremos 5 fotos en cada cuerda. Y por último, ya solo quedará colgar nuestro marco en la pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!